La Diputación jamás ha comprado máquinas en el hospital, jamás. Ninguna de todas las máquinas que tiene el hospital provincial ha sido comprada por la Diputación, ni comprada ni pagada, jamás. La Diputación cede dinero al consorcio para que sea el consorcio quien compre la máquina. Yo no tengo conocimientos ni nadie en esta casa de cuáles son los tratamientos, ni qué maquinaria ni qué tecnología hay que poner en el hospital. Por tanto, la Diputación lo que hace es transferir el dinero para que sea el consorcio quien lo pague. Nosotros nos comprometimos a que a partir del 1 de enero, para este año, transferiríamos el equivalente al... el consorcio es un ente autónomo. No, la Diputación no gestiona el consorcio. Por tanto, nosotros el compromiso que asumíamos es que de forma inmediata nos poníamos a transferir ese dinero para que se pudiera comprar. Bueno, pues llevamos transfiriéndolo desde el 1 de enero. Ahora dicen, es que bajo ese formato de transferencia mensual nos sirve, tiene que ser una transferencia a DLD para el acelerador. Bueno, pues hacemos una transferencia a DLD para el acelerador. No es un... desde luego no es un problema. Pero me parece, sinceramente, un poco ridículo el andar con excusas para decir que no se ha transferido. Bueno, lo que es una realidad es que va a llegar la transferencia del acelerador al consorcio. Antes la de la Diputación que la de la Generalitat, porque ayer se aprobó el presupuesto y la de la Generalitat aún no ha llegado. El dinero de la Diputación para comprar el acelerador ingresará en la cuenta del consorcio mañana. El tic-tac lo tiene la Consellería ahora mismo en marcha para transferir el suyo. Gracias.